... Estamos tomando Café Cabrales, la planta de café riquísimo como siempre. Recibimos a Hilda Nizará, sus señores. Adelante, Hilda. ¿Dónde anda? Ahí va. Fuerte el aplauso. Vamos, vamos, vamos. Hola, mi amor. Buen día. Gracias, querida. Un placer. Bueno, nos va a cantar. Presentás el disco hormonal el 9 de noviembre en el ópera. Voy a estar en el teatro ópera el 9 de noviembre y voy a cantar esta canción que se llama Dios de este disco hormonal que acaba de salir. Ahí está. Para vos, Natalia y Mirta y para todos los que están aquí. Gracias, querida. Ahí está con la guitarrita, mira. Sigue divina. Lloré, lloré, lo siento. Me pasa cuando miro mucha publicidad. Los ves, están tan contentos en los afiches nuevos. De algún celular por las calles. Estas vidas valen oro o el doble. En mi barrio en la mañana hubo un robo violento. Hoy, si hay un Dios, algo tiene que hacer. Sí, porque algún Dios tiene que aparecer. Ahora un Dios que se ponga a la 10. Grite, grite, lo siento. Me pasa cuando escucho un político hablar. Los ves, están tan contentos y esa sonrisa no la juzga ningún tribunal. Por las calles, estas vidas valen poco o nada. En mi barrio, esa gente tiene hambre y bronca. Y si hay un Dios, algo tiene que hacer. Sí, porque algún Dios tiene que aparecer. Ahora un Dios que se ponga a la 10. Si hay un Dios, algo tiene que hacer. Si hay un Dios, algo tiene que aparecer. ¡Oh, Dios! 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 Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Dios!